Bien, entonces haz contacto con Carlos. Y cuando estés frente a él me lo dices. Ya. Carlos habla de pérdida de autoestima, habla de mal carácter, habla de depresión, habla de una pérdida de dinero, habla de miedos, posibles brujerías. Revisa su estado espiritual, su encampo energético y me dices cómo lo observas. Gris. ¿Hay un color gris? Sí. ¿Es en todo el cuerpo o en alguna parte? ¿Hacia la parte de atrás? Color gris en la espalda. Ajá. Observa si ese color gris le presenta alguna entidad, algún ser. Siéntelo. Sí. Bien. Pregúntale a Carlos si él desea saber de quién se trata. Claro. Dice que sí. Dile que se muestre. Que salga de su cuerpo y que se muestre. Ya. ¿Me dices a quién estás observando? Tiene su cabeza es en forma como de alargada. Sí. Sus ojos son oscuros. Sus pies son como en forma de, tienen solamente como dos dedos. O sea, pero así gruesos. Y sus manos las tiene como en forma de la, de un cangrejo, como de un cangrejo. Como tenazas. ¿Como dos tenazas? ¿Qué estatura? Como uno sesenta y cinco, por ahí. No sesenta y cinco. Pregúntale cómo se llama. Y es todo como frío. ¿Lo puedo tocar? Sí. Es frío. Como metal. ¿Metálico? Sí. Un metal como, como color, o sea, es gris, pero plomo así gris y es frío, como una, como sacar un hierro frío. Bien. Entonces pregúntale quién lo envió. Dice que hay muchas especies de ellos, pero ellos dos, solamente hay dos. En especial, él es uno que mandó, que mandaron de un planeta que formaron no hace mucho. Una parte, como una parte donde están ellos, solamente dos. Es lo que tienen más contacto con, llaman planeta Tierra, raza humana, algo de 3D me dice, raza humana. 3D. ¿Y para qué los envían? Pregúntale si él es un robot, si él es un robot completamente metálico. Sí. Sí. Y eso lo logro visualizar. Es todo completamente de metal. Pregúntale quién lo programó para hacerle el trabajo que está haciendo. Sin que produzca daño severo al humano. ¿Viene de una parte tri? ¿De una parte qué? ¿Gris? Habla de que viene de una parte, de un planeta muy oscuro que tiene el 99% de oscuridad. El 99% es de oscuridad. Habla de 3 en las 2B. 3 en las 2B, 99% de oscuridad. Eso. 3 en las 2B, 99% oscuro. ¿Qué dimensión? ¿Qué dimensión? Ya. Ya. El amante dice que de la dimensión de intensidad, de intensidad 4. No, me está dando como una programación, pero, o sea, en la parte de aquí, frontal del estómago, se abrió. Y hay como una programación de algo, ahí donde estoy tratando de leer eso que dice ahí. Interpretalo y léelo. ¿Y qué es lo que te transmite con esa información? La parte, la primera parte dice 3 en las 2B. Ni, 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 ni burú, ni burú. ¿Nibirú? Nibirú, algo así. Y no lo logró ver porque se me hacen pequeños y grandes, se me hacen pequeños y grandes. Observa si en Nibirú lo que está allí escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué más tiene escrito allí? Dice planeta, parte, planeta, parte. Tres, dos, el A, dos B, porción completa, dos proyecciones. Y hay dos dibujitos, como dos metalianos. ¿Metalianos? Sí. ¿Y qué tiene que ver ellos con Nibirú? Es como algo que, o sea, lo que logró ver es como una, como que eso es como algo que ellos no pueden tocar. No sé, no sé, algo, ¿cómo le explico? ¿Nibirú es un planeta? Ajá. Pero está así, esa parte dicen Nibirú, pero está como alejado de ese lado. O sea, es como si fuera como una parte que ellos tomaron, no del planeta, sino cerca. O sea, es algo, como un punto de referencia, debo decir. O sea, ¿interpreto que alguien de Nibirú los creó a ellos? No, como que, ya, para mirar bien, no, no logro ver bien. Pregúntale quién lo programó, ¿quién? ¿Quién de Nibirú lo programó? No, dicen que eso es un, eso es algo a la, a la, como a, como, es como una guerra que hay ahí entre ellos. Por eso ellos se disparciaron para un lugar y están solamente dos, porque los otros están varias, varias partes de, de, de los planetas. Están como, como dispersados, que son la, lo, la raza metaliana. Es que me confunden mucho porque me muestran una cosa, me dicen otra, entonces me tienen como enredada. Bien, pregúntale qué busca en Carlos. Su esencia de ADN. ¿Luz? Luz. Su esencia de ADN, luz. Pregúntale por qué. ¿Para qué la quiere? Dice que logra poseer un nivel alto de entusiasmo, que lograba poseer un nivel alto de entusiasmo. Y tiene buenas calificativas como humano, como humano. Bien, esa característica es obvia de los humanos. Luz, hay dinamismo, hay energía, hay entusiasmo. Pero en él es algo como... ¿Especial? Especial. Bien. Dicen que es un ser con mucha potencialidad. ¿Y quién lo mandó a él? ¿Cuál es el jefe que lo envió a hacer ese trabajo en Carlos? Dicen que a través de las cosas que han pasado, ellos están distanciados de las otras razas. Y cada raza de ellos tomó un punto de control o estadía en varias partes de diferentes planetas. Y que ellos están cerca del planeta nombrado anterior, cerca. Pero en una parte que es algo que construyeron oscuro, donde el 99% es oscuridad. Solamente un 1% es de luz, pero muy poco. Ellos dicen que ellos pueden esconderse o mostrarse como otros seres también. Bien, ellos... ¿Él es un robot metálico? ¿Él es autónomo o recibe órdenes de alguna central? Son autónomos. Son autónomos. Y si son robots, si son metálicos, ¿qué buscan con esa autonomía? Interviniendo a los seres humanos, interviniendo a los seres humanos. ¿Hablan de ellos con la esencia... ¿Ellos con la esencia de luz del humano? Con la esencia, sí, hablan, dice, esencia propia del ser luz humano. Se activan para formarse como lo que ellos andan buscando desde hace mucho tiempo. Que es la canalización completa de humano 3D. No sé qué me quieren decir. Ah, por lo que dices, interpreto que ellos buscan cambiar su forma a algo orgánico. No les es fácil, no les va a tocar fácil. Me están mostrando hacia la parte del brazo, la parte derecha, delante del brazo. Dice... P... ¿P? Slash 2. ¿Y eso qué significa? Programación 2. O sea, es la segunda programación de ellos. Como... 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 Metalliano. La segunda programación. Es como... Es como decir... Lo que me quieren dar a entender es como que... Programación 2. El otro... Me muestra... P... Slash... 1. Y en la parte de abajo... Tiene como... Como si tuviera una ranura. ¿Como para meter alguna tarjeta electrónica? Sí. Como cuando... Le se mete un chip. ¿Como para programarlos? Una memoria, sí. Exacto. Y observa si tiene esa memoria ahí metida. Sí. Mmm... Ya. ¿Qué pasa si las traes? Sí. Mmm... Ya. Me dice que no. Porque... Quedan completamente desprogramados. Así es. Pregúntale quién programó ese chip, esa tarjeta. Ellos mismos. Ya. Ya. Dice que quien programó eso, ya fue destruido. Ya fue. Ya fue. En varias partes de los planetas. Porque... Están siendo muy atacados. ¿Y cuántos son de ellos? Dice que hay diferentes razas. De diferente contextura. Y que ellos son los más... De nivel bajo. Hacia la parte de... De... Como... Me está como queriendo decir como de... De que... De que... Son simples robots... Manipulados, ¿sí? Sí. Pero dice que los verdaderos son muy malos. Son entidades oscuras. Pregúntale qué le tiene a Carlos en su cuerpo para él poder actuar en él y generar pérdida de autoestima. Generar mal carácter. Generar tristeza y depresión. Esos estados permiten extraer parte de... De esa energía luz. Dice que lo retomaron... En primer parte... Lo retomaron por su pensamiento hacia futuro. Hacia crecimiento. O sea que... Carlos... Carlos... Es una persona... De... Que tiene muchas... Como... Como... Que eran sueños... Proyecciones... Proyecciones... O sea... Hacia la vida... Pero entonces... Ellos... Como vieron eso en él... Que hicieron... Dice que le... Que tienen... Tres... Partículas... De color... De color plateado... En forma... Cuadradas... Muy finas... Lámina... Lámina color plateado... Que ellos lo hicieron fue para... Transversar esa energía... Entonces... Esa energía... Aprovecharse de esa... De ADN... Luz positivo... Porque para ellos es bueno... Que una persona piense así... Entonces... Que es por eso que... Carlos... Ha tenido... Decaimiento... Pero es debido a los implantes que han hecho en él... Decaimiento... Tanto... Emocional... Como... Sentimental... Como... En pérdidas... Aparentemente... Es normal... Que una persona... Actúe... Con energía... En el desarrollo de sus proyectos... Aparentemente... Dicen que... Dicen que... Dicen que... Hay algo... Que... Ellos... Querían raptar... A Carlos... Si... Pero hay... Algo que no los dejó... Que hizo interferencia con ella... Ah... Se lo querían llevar... Necesitan su ADN... Luz... Bien... La persona... Pero... Me muestran... Un... Un... Hombrecillo... ¿Y qué tipo de hombrecillo? Que... Un... Un hombrecillo como un duende... ¿Y qué sucede con él? Está ahí... Detrás de Carlos... Pero por un lado... No es malo... Es bueno... Es más... Es hombrecillo... O el que evitó... Que se lo llevara... Si... Porque ellos... Le tienen miedo... Como a... A lo que el hombre... Tiene en su mano... Como... Si fuera en forma de un... Tridente... Una cosa así... Carlos tiene un tridente en su mano... No... El hombrecillo... El hombrecillo... Y es de metal... Y en metal... Con metal... Repela... O sea... Bien... Es normal que las personas... Utilicen su energía... En sus proyectos... Y sean dinámicos... Es parte de... Me dice que... Que ese hombrecillo... He estado... He estado desde muy pequeño... Con... Con Carlos... Bien... Pregúntale entonces... A ese hombrecillo... ¿Cómo es su nombre? Armeos... 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 ¿Qué haces al lado de Carlos? Desde que era muy niño... 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 Y que hizo que... Tú te conectarás con él... Sus picardías... Sus picardías... Y a ti te gustan las picardías... Y ese... Eso que tienes en la mano... ¿Qué significa? Como un... Trinche... Como un tridente... Para defenderme... Para defenderte... Y para proteger... Sí... Mis piedras... ¿Tienes piedras? Son... De oro todas... ¿Y dónde las tienes? En la casa de él... Ah... Qué bueno... ¿Y las piensas compartir? Nosotros... No compartimos... Nuestro oro... Solamente sé decir... Que en... Siglo pronto... Yo entregaré eso a Carlos... ¿Y por qué está eso ahí? ¿Cómo llegó ahí? Siempre he estado aquí... En el antepasado... Vengo cuidando eso... Ah... Es algo que siempre he estado... Ah... Qué bueno... Y él siente... Tu presencia... Casi no... Me hago... Visible... Pero a veces... Lo escucho... Quejarse... A veces... Él se pregunta... Cosas... Y yo... Trato de responderle... En su mente... Por eso... Dile... Que no es... Que sienta... Que está loco... Cuando le hablan... En su mente... Soy yo... Quien le digo... Las cosas... Ah... Ok... Por eso... Él debe... Saber... Que eres tú... Que le dice las cosas... Y que no está loco... Por lo que... Tantas cosas... Que piensa... Bueno... Así es... A veces... Piensa mucho... Y... No concilia... El sueño... Completamente... A veces... Piensa mucho... Y no concilia... El sueño... Completamente... Pero... Porque... Piensa mucho... Pero... Esos pensamientos... Se los induces tú... O no... Yo... Trato... De mostrarme... Por medio... Del pensamiento... Pero... A veces... Él... Se mata mucho... Su cabeza... Y entonces... Quisiera ayudarlo... Pero... No puedo... Quisiera ayudarlo... Pero no puedo... Porque piensa mucho... Sé que... Con lo que tengo en mi mano... Protegeré a él... De todas sus cosas... Bien... No quiero que se lo lleve... ¿Era que se lo iban a llevar? Si... Si... Lo iban a abducir... Los metalianos... Esos... Mmm... Que problema con estos seres... Y que paso con esa perdida de dinero... Y eso... Que... Estos... Que vinieron... No son tan malos... Como los que yo he visto... Yo he visto... Muchos... Que son malos... Bastante... Sí... Que se aprovechan... De las mujeres... Y... Las violan... Y hacen muchas cosas malas... Con los niños... Y se llevan... Al humano... Y los desaparecen... Siempre han querido... Utilizarnos... Y nosotros... No nos dejamos... De nada... De eso... Bien... Afortunados... Ustedes... Que... Tienen como defenderse... De manera directa... Es que... El humano... Tiene una desventaja... No podemos ver a esos seres... Y actúan desde la mente... Son muy inteligentes... Tienen tecnología... Ellos son los que han estado... Neutralizando... La sangre... De Carlos... No sé... He visto... Yo lo he visto... Cuando Carlos duerme... Y quien le han hecho a la sangre... Cuando un día... Yo estaba... Contando mi oro... Escuche un ruido... Y vi unas luces... Si... Si... Continúa... Unas luces... Que se elevaban del cielo... La parte... Y algo quedó estático... Es una nave... Muy pequeña... Luego... Se bajaron... Esos dos seres... Y yo vi... Como por medio... De... Algo que sacaron... De su parte de estómago... Lo colocaron... En el cuerpo... De mi amiguito... Bueno... Que más tiene... Que otras cosas le colocaron... Yo... Vi... Que le colocaron... Algo... Hacia la parte... De su cabeza... De su cuello... Cerebro... Cuello... Estómago... Exactamente... Columna... Hacia la parte del cuello... Abarca... Toda la parte... De atrás... Y la parte sexual... No me recuerdo... Haberlo visto... Bueno... Ya lo vamos a revisar... Quiero preguntarte algo... La causa... De la perdida del dinero... Que él tuvo... Por qué fue... Yo... Estabas con él... Cuando eso pasó... Yo a veces... Me agarro cosas de él... ¿Y tú agarraste ese dinero o no? A veces... Agarro cosas... Por eso... Cuando va a buscar una cosa... Y no está... Yo me las he cargado... Porque... Yo... Soy grotesco... Y a veces... Me gusta agarrar... Lo que no es mío... Bien... Y... ¿Eres consciente... De que a lo mejor... Perjudicas también o no? Pero después... Yo le devolveré... El doble de eso... Con el tiempo... Solo me queda esperar... Diez... Años... Para entregarle todo... Mi oro... Ja, ja, ja... Diez años... Y mucho tiempo aquí... En el tiempo mío... La eternidad no existe... Bien... Yo le entregaré... Todo eso a él... Bien... Entonces... ¿Por qué... Él vivió ese robo... Que... Que tuvo... Era algo que tenía que pasar... A veces... Hay cosas... Que pasan... Porque... Nosotros... Ahí... No tenemos... Nada que ver... Pero hay cosas... Que ya... Están... Escritas... Para mí... Hay cosas... Que pasan... Porque... Tienen que pasar... Pero... Dile a mi amigo... Carlos... Que no se preocupe... Que él... A pesar... De que han utilizado... Parte... De su cuerpo... Yo quiero... Participar... Para ayudarlo a él... Porque tiene... Muchas... Expectativas... Buenas... Él está escuchando... Él te está escuchando... Él sabe que te va a ayudar... No sabía que tú existías... Y que lo... Lo defendiste... Le evitaste una abducción... Y... Ahorita... Estás identificando... Que es lo que tiene... En el cerebro... En el cuello... En el estómago... Ahora miramos a ver... Qué más tiene... Te pregunto... Eh... Tienes secuelas... O alguna... Algunos trabajos... Esotéricos... Como brujerías... Si tenía... O algo... Que venía... Por parte... De una... Mujer... Pero yo... Aparte... De ser... Un ser... Que me gusta... El oro... También... Tengo parte... De chistería... Y se me ha ayudado... A destruir... Y yo... Me encargué... De sacar... Todo eso... Hace poco... Lo hice... Está libre de eso... Si... 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 Muy bien... Entonces... Tú continuarás... Con él... Armeos... Yo... Quiero... Seguir... Hasta poder... Entregarle... Mi oro... A él... Díselo a él... Tú lo tienes ahí... Frente... Frente a ti... Pregúntale... Pregúntale... ¿Qué te dice? Si te acepta... Si... Va a estar contigo... Si te acepta... Estar contigo... Me aceptas... Acompañarte... Discúlpame... Por haber... Agarrado... Pertenencias... Que no son mías... Te las... Voy a devolver... ¿Qué te dice? Ahí lo tienes... Frente a ti... Se queda callado... Se queda callado... Se queda callado... Bien... Amigos... Déjame con... Johanna... Johanna... ¿Me escuchas? Si... Bien... Vamos... Vamos... Vamos a ver... Como este... Robot... Extrae... Lo que le colocó... En el cerebro... En el cuello... Y en el estómago... Pregúntale... ¿Qué fue lo que le colocó? Eh... Están... Están paralizados... Ellos están paralizados... ¿Quién los paralizó? ¿El duende? No sé... Y... Y... La pantalla... Que tiene en el estómago... Está abierta... Dice... ¿Dice... Ajá... Como en inglés... ¿Qué pasó con... Con... Con la tarjeta... Que está en la ranura... ¿Se extrajo... O está allí todavía? Se extrajo... ¿Quién la extrajo? Está destruida en el piso... Está destruida en el piso... Pero yo no fui... Bien... Entonces... Observa... Entra en el cuerpo de Carlos... Entra... Y vamos a ver... ¿Qué es lo que tiene? Ya va... ¿Qué sucede? Uno está destruido... El otro se está moviendo... Como empezándose a descongelar... ¿Y el otro quién es? Estábamos hablando de un robot... Que tenía unas tenazas... Es el que se está destruyendo... Y el otro que se está moviendo... ¿Quién es? Apareció... El que está al otro lado... Y fue... Parecido a él... Parecido a él... Pero no... No... Ya... Ya entendí... Es como una... Una reproducción... Una copia... Sí... Un clon... Bien... Entonces... Agarró la misma forma... Y todo al otro... Entonces... Cuando se está moviendo... Me lo dices... Ya... Pregúntale... ¿Cómo hizo esa clonación? Es la programación... Y... ¿Quién extrajo la tarjeta... Al otro ser... Que ocasionó que se destruyera? El duende... El duende... El duende... Dile a ese ser... Que tiene que extraer... Unos implantes... Que colocaron en el estómago... En el cerebro... Y en el cuello... Pregúntale... ¿Qué fue lo que le colocaron? ¿Qué le colocaron en el estómago? A Carlos... Platina... Platina... Larmo... ¿Lo repites? Platina... Larmo... 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 Ajá... ¿Qué significa eso? Para extraer toda la... La esencia de... Para extraer la esencia... Luz... ¿Sí? Sí... ¿Esa está en el estómago? Platina... Larmo... 3D... H... U... M... 3D humano... Ajá... Bien... ¿Y qué colocaron en el cerebro? Pregúntale... Dice... Árgula... 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 Árgula magnética... Sí... Continúa... Árgula... Magnética... Cristalizadora... Sí... Platinium... 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 Gris... ¿Cómo? Gris, astrus, energía capilar de absorción. Esa forma como ellos... Absorben toda la energía que puede haber en el cerebro. Determinan la energía que hay que hacer en el cerebro. Perfecto. ¿Qué colocaron en la columna? Platina... Plana... ¿Platina plana? De absorción de discos. Platina plana de absorción de discos. Discos. Y líquido... Sí. Líquido... Líquido... Sustantivo. Es una forma como ellos determinan lo que extraen. Para ellos es un código... Dice que es el líquido de la columna. Sí. Es una sustancia en la cual ellos pueden... Para reprogramar se la utilizan. Pregúntale si cada sustancia que ellos extraen tiene partículas de su gen luz. Sí. 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 ¿Qué más le tiene el cuerpo en el cuerpo colocado? Pregúntale. Una parte de la rodilla. ¿Qué hay en la rodilla? Un líquido. Un líquido, muy bien. Inyectaron un líquido en sus dos rodillas. Inyectaron un líquido en las manos. Bien. ¿Le tienen algo en la parte sexual? En la parte de los testículos. ¿Qué le tienen? Extrajeron su semen para hacer un estudio biológico. ¿Y qué resultados obtuvieron? Están en proceso. Testículos. ¿Qué le tienen en los testículos? Como si estuvieran cristalizados. ¿O parece alguna sustancia o...? Sí. ¿Puedo ayudarlo a...? No. Dile, dile a ese ser. Pregúntale a ese ser cómo se llama ese robot. Pregúntale si tiene nombre. En sí no, no utilizan el nombre para diagnosticar su presencia. Sí. Simplemente se hacen llamar por su contextura. Me imagino que son de metal. Sí, ¿italianos? Sí. Bien. Él sabe que esos dispositivos no los quiere tener más en el cuerpo Carlos. Y si no, que le pregunte a Carlos a ver qué le dice. Él mismo lo puede hacer, que lo haga. No, Carlos, no quiere. Entonces dile a ese robot que comience a extender. Y además, él dice que este hombrecillo no ha hecho sino pullarlos, o maltratarlos. Sí, porque él los está protegiendo. Dile que proceda a retirar todos esos implantes que colocaron y me dices por dónde comienzan. Sí. Como por medio de un escáner hacia la parte de la cabeza. Sí. El escáner es color gris, un tira color gris, verde, fosforescente. Sí. Está escaneando todo. Y el escáner lo está sacando de la parte del estómago. Y ahí se está formando completamente el cuerpo del hombre. Sí. Completamente lo abarca. Extrae todo como si fuera una especie de una absorción completa. Cancela. Le da cancelar. Ajá. Borra completamente eso. Queda una luz verde con negro, verde con negro, verde con negro. Titilando. Cierra. No tiene nada en sus manos. Me está mostrando que no hay nada de él. Que por favor no lo destruya. No lo desprograma porque es una sola clonación que tiene él. Bien, dile que tú vas a... Que quiere irse. Dile que tú vas a respetar su voluntad. Observa que Carlos está libre de todos los implantes que tenía. Pues Carlos se mira de los pies a la cabeza, se revisa. Saltó. Brincó. Le pregunté que si se siente bien. Me dice que sí. Bien. Dile que se retire. Que se le respeta su voluntad. Estoy como en una casa. Se está haciendo un estruendo. Es de noche. Como si está llegando como una nave. Observa. Ya va. Voy a salir. Observa. Sí. 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 Sí es una nave. Bota luces... Para... 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 En forma así. Bien. Vienen por él. Se está... Se pararon. El que está en el piso se desapareció. Él se paró. Él se paró enfrente de la nave. La luz gris... Grisosa baja. Lo absorbe completamente. Y son... Tres movimientos desaparece. Desaparece. Y los movimientos son en forma así. Así. Ya. Perfecto. Ahora déjame... Déjame hablar con el duende. Haz cambio ahora. Uno. Dos. Tres. Armeos. Sí, 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 sí. Se fueron. Ya se han ido. Extrajeron todo lo que tenían del cuerpo de tu amigo. Yo también lo hice. Y destruiste uno, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero se reproducen, viste? Ya lo logro ver. Si le respetamos su voluntad, al fin y al cabo los seres humanos que se den cuenta, ellos van a liberarse y ya está. Sí. Yo me puedo quedar con Carlos. Prometo no robarle más nada. Tú te puedes quedar con Carlos. Prometes no robarle más nada. Está muy bien. Lo voy a ayudar a que sea feliz por la parte del amor. Completamente. Bueno, ya son dos. Ya son dos a quien tienes que ayudar. Bien, Armeos. Con amiguitos tu y yo he hablado más de una vez aquí y por aquí, no? Le gusta como les gusta el oro, no? Mucho. Pero no comparten. Casi no. Con Carlos sí voy a compartir. Pero me tiene que prometer algo. Y qué es? Él a veces yo me quedo mirándolo y tiene mucha bravura. Tiene mucha bravura. Ah, su carácter. Su carácter. A veces paga con las personas que no tienen que ver. Ay, Armeos. Lo que pasa es que con esos implantes que tenía el desequilibrio humano es fácil inducirlo. Y parte de ese desequilibrio es el carácter. Y de pronto pues la gente lo ve como muy normal y resulta que es normal. Dile que yo creo en él y yo sé que él va a poder hacer muchas metas que tiene propuestas. Porque es un amiguito soñador. Es un amiguito soñador, pero la meta más importante es la espiritual, la material es secundaria. Sí, 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 sí. Bueno, Armeos. Es un placer hablar contigo. Muchas gracias, amiguito. Bien. Un abrazo. Despídete de Carlos y me deja con Joana. Joana. Sí. Bien. Observa que Carlos se siente bien, está libre. Y pregúntale sobre su carácter. Dile que si lo va a moderar, que ese carácter era inducido por esos implantes, que ya está libre. Dice que va a tratar de moderarlo y poner en práctica todo lo que visualizó. Perfecto. Dile que en la medida en que se identifique con el carácter es susceptible a volver a ser implantado, que si lo quiere hacer. Que no. Ah, ok. Es cuestión de conciencia. Todo desequilibrio humano, por más mínimo que sea, permite implantes. Permite, eso es subyugación. Y hay que calificar hasta el mínimo punto de turbulencia mental relacionado con el mínimo punto de desequilibrio emocional. Eso es importante. Me está preguntando que si todo lo que le pasaba era relacionado porque estaban esos seres, le estoy diciendo que sí. Obviamente. Con esa cantidad de implantes y de la forma como lo hace y con la tecnología, el ser humano no tiene conciencia. Me dice que quiere conciliar el sueño, que quiere ser feliz, que quiere empezar una nueva vida y que quiere que sus pérdidas se conviertan en ganancias. Bien, ahí tiene un amiguito, ahí tiene un amiguito que lo va a ayudar. Dice que está bien, que está agradable. Se siente bien. Bien, dile que regrese a su cuerpo y cuando haya regresado me lo dice. Ya. Bien. Bien. Bien, entonces regresamos. Cuento de cinco a uno, cuando llega uno abres tus ojos ¿bueno? Bien. ¿O piensas realizar algo? Bien. ¿Regresamos? Cinco, comienzas a despertar, sientes tu cuerpo, mueve tus piernas, las sientes. Cuatro, mas despiertas, sientes más tu cuerpo. Tres, completamente despiertas. Despierta, dos, sientes tus brazos, uno, abre tus ojos. Bien, nos encontramos en el Centro Internacional de Terapias Alternativas. Mi nombre es William Criado.